Prometidas deuda, ya bailamos la mitad de la canción reto. Fueron ocho minutos, aguantamos dos, y lo estamos dividiendo en cuatro veces. Ok, pero vamos a descansar tantito porque también hay que darle con presencia a los que les guste las canciones más suavecitas. Ahora sí, con toda la energía, respira. ¡Yeah! Mi carne me encanta. Haz de cuenta que estás flotando. Se estrapamos juntos, ve el sol caer. ¡Vámonos, sí o no! Vamos pa' la otraia, pa' curarte el alma. ¡Volumen! ¡Hey! A ver donde haya, todo el mar Caribe, viendo tu cintura. No deja que te apure el cabullo, me gusta. ¡Vamos! 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 ¡Hola, chica! ¡Vamos! ¡La sorpresa, Carly! Llevame pues ¡Ale, meni! ¡Ey! 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 ¡No sabe! ¡Muena! ¡Muena! ¡Ale, meni! ¡A ver, mi ritmo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, mi! ¡Ey! ¡Muena! ¡Muena! ¡Uuuh! ¡Ey! 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 ¡Eso es todo, chingas! ¡Uuh! ¡Ey! ¡Ey! ¡A todos los de Puerto Rico! ¡Colombia! ¡Perú también! ¡No olvides en Perú! ¡Ea! ¡Un, dos, tres!